UNA, 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 U Mi amor, eres tú ahora mi razón de ser Quiero vivir por ti, quiero darte mi amor Eres tú ahora mi razón de ser Para mi pequeña Noelia, con mucho cariño Desde que llegaste tú, mi vida entera cambió Desde que llegaste tú, mi vida entera cambió Llenaste de dulzura mi alma